A ver, doctor Edgar Díaz, venga y corte un pedacito ahí, por ese lado. Bueno, gobernador, el presidente. Ahí pasó esta mañana y la vi es de la principal, le quedó muy buena. A ver, doctor Goyo, los secretarios de despacho que vinieron, don Rafael, doña Sandra y doña Nurela. Lord. Lord. ¡No, no, no! ¡Pres de mayo! ¡No, no, no! ¡No, no, no!